Soy el encargado de todos los instrumentos de viento y además soy el portavoz del grupo, yo soy quien hablo, animo en el escenario y quien pues siempre estoy listo para hablar acerca del grupo. Yo fui el primero, si no uno de los primeros, con la idea de hacer el grupo, pues gracias, estoy los 33 años ya. Soy la primera voz del grupo y toco el charango, la guitarra y la quena también. Bueno, estamos ya en este próximo mayo, estaremos cumpliendo 33 años de carrera artística, dos años de haber empezado tocando en las calles y las plazas y 31 años en los escenarios, sin parar, a excepción de la pandemia que afectó al mundo entero. Soy el director del grupo y ya en lo musical lo que hago es cuerdas, y algo de viento es también la guitarra, el charango, el bandolín y el saxo, en los diferentes temas que hay que hacerlo. Bueno, empezamos grabando cover de música de Perú, de Bolivia, de acá de Ecuador también, en cassettes, luego hicimos ya los LPs, creo que son cuatro LPs, no recuerdo bien, ya con canciones que hemos ido escribiendo cada uno de nosotros y que ha ido gustando a la gente. Así empezamos con la grabación de hace tantos todavía de los LPs que se decían. Tuvimos la suerte de que elegimos bien los temas, temas que no eran conocidos, más que todo, o que no eran interpretados por otros grupos. Entre ellos, bueno, uno de los temas que aún seguimos manteniendo, como es, por ejemplo, Si te vas, como es Mariposita, fueron unos inicios. Y luego ya pues, el siguiente paso fue lanzarnos a hacer nuestras propias creaciones, y gracias a Dios eso cayó muy bien para todo el público. Personalmente tengo 38 canciones escritas de mi autoría, igual todos los compañeros, entonces no, ahorita no podría hacer la cuenta cuántos temas tenemos, pero en los conciertos del 99% son temas de cada uno de nosotros. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso es! Kayak era un proyecto que se hizo para cinco años, y cuando terminamos los cinco años, vimos que nos iba bien. Decidimos estar diez, dijimos cuando cumplamos diez años, decidimos si seguimos o si volvemos a nuestra vida cotidiana. Al cumplir los diez, llenamos un espectáculo en Quito bien grande, y dijimos, vamos a convertirnos en una empresa que será que hereden nuestros hijos. Así que todos somos la familia Díaz, y hoy por hoy van posesionándose ya los hijos, y en algún momento pues nos suplirán a todos nosotros. Sí, somos un grupo familiar, somos hermanos, primos, hijos, sobrinos, está compuesto Hayak ahora. Ahora somos siete, cuatro de los que estamos del inicio, y hemos implementado la batería y el bajo. Un hermano mío se fue a radicarse en Bélgica, y cambiamos del bombo a la batería, entonces tenemos otro compañero, pero somos cuatro de los que iniciamos. Bueno, hemos tenido la suerte de estar con la mayoría de grupos de Latinoamérica, creo que interpretan la música latinoamericana, por ejemplo con Jarkas, hemos estado con Iyapu, hemos estado con Inti Limani, hemos estado con Calamarca, bueno, y un sinfín de grupos, ¿no? Que ha sido muy bonito poder compartir, y estar representando siempre al Ecuador de la mejor manera. Hemos recorrido acá el Ecuador, pienso que lo principal, todo el país, hemos estado también en los Estados Unidos, y en Europa pues hemos estado en diferentes países, como Bélgica, España, Alemania, Inglaterra, Holanda, Italia, y ha sido para nosotros pues muy bonito lo que nos ha dado la música, el conocer casi medio mundo. En Estados Unidos, tú sabes, pues hay una gran cantidad de ecuatorianos, entonces el reencontrarnos con ellos ha sido fantástico, ya estamos como que unos 25 años viajando para Estados Unidos, y conocemos pues generaciones de personas que han estado allá y han ido, ¿no? Y cada año que vamos conocemos más gente, y muy agradecidos por todo ese público, porque siempre nos recibe muy bien, y eso nos hace sentir muy bien, y más que todo nos da la fuerza para poder seguir haciendo más música. 33 años de agradecimiento, toda la gente nos ha recibido bien desde el inicio, hoy por hoy hemos logrado posicionar nuestros temas, nuestras canciones, y lo más importante, pienso que para cualquier artista es llegar a un lugar y que la gente cante lo que uno escribe, así que eso nos llena de mucha satisfacción. Este último tiempo lo que ha predominado dentro del mundo musical ha sido la música bailable. Hoy por hoy estamos haciendo un, dando un concierto un poco más bailable, más alegre, siempre estaba cargado de mucha música romántica y todo, hoy estamos haciendo una mezcla, porque sabemos que a la gente acá le gusta mucho. Los dos géneros son muy bien aceptados, porque tanto lo romántico canta a la gente y llora y todo, y baila y zapatea con la alegría, entonces también compaginadas las dos cosas. Tiene un encanto particular, cuando venimos siempre decimos, tiene un encanto muy particular, la arquitectura de sus casas, todo tiene algo muy particular, nos gusta mucho y tenemos muchos amigos también, así que... Creo que es la cuarta vez que venimos, pero sí, sí, todo acá mismo en la provincia, acá hemos tenido un gran cariño de la gente, una gran acogida desde la primera vez que hemos viajado para acá, a presentarnos ya en los coliseos y todo. Sí, un saludo siempre con mucho cariño para toda la gente de acá, de Girón, de Santa Isabel, de la provincia mismo, y agradecidos con todos ustedes, con el público, que si no sería por ustedes, que son nuestro público, tampoco estaremos existiendo estos 33 años. El abrazo muy grande y esperamos vernos siempre, en todos los lugares, con todas las ganas, con toda la energía que tiene Hayac. Un abrazo y hasta pronto a todos los achiras. ¡Suscríbete al canal!